hola mis queridos amigos de Rolando TV aquí estamos con un video más y hoy vamos a ir en el libro de primera Samuel desde el capítulo cinco hasta el capítulo al final del capítulo quince para ver la vida de el primer rey de Israel Saúl es el nombre de la persona que fue escogido como primer rey de Israel y vamos a ver todo lo que pasó cómo era y cómo fue de qué manera Dios le llama pero vamos a empezar en el capítulo ocho versículo cuatro que dice entonces todos los ancianos de Israel se juntaron vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituye ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te ha te digan porque no te ha desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy dándole dándole dándome a mí y sirviendo a dioses ajenos así hacen también conmigo así reaccionó Dios a la petición de Israel de ponerle rey como otros pueblos recordemos que Israel era un pueblo especial el pueblo de Dios los demás pueblos tenían reyes porque no tenían un Dios verdadero pero pero Israel pidió rey y Dios les concedió su deseo en el versículo 10 dice y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro como quien dice les decía el rey que le van a tomar ese rey lo va a esclavizar Jehová Dios no les pedía nada simplemente les pedía obediencia y vamos a ir al 9 donde dice que Saúl es elegido rey dice había un varón de Benjamín o sea la tribu de Benjamín hombre valeroso del cual sea el cual se llamaba Cis hijo de Abel perdón Abiel hijo de Serón hijo de Becorat hijo de Afia hijo de un Benjamita y tenía él un hijo que se llamaba Saúl joven hermoso entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo era un hombre grande una estatura una hermosura eh digna de admirar dice la Biblia que así era Saúl eh Benjamín recordemos que era la tribu del hijo menor de Jacob o sea la tribu más pequeña de Israel era Benjamín y de ahí fue escogido el primer rey Dios lo escoge a Saúl para que sea ungido por rey vamos a ir al al capítulo 9 al versículo 16 al 17 y dice mañana a esta misma hora yo te enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí y luego que Samuel vio a Saúl Jehová le dijo he aquí este es el varón del cual te hablé este gobernará a mi pueblo ahí era la primera vez que el que el profeta Samuel miraba a Saúl y pues lo estaba listo para ungirlo en el 10 nos habla de cómo fueron los primeros días de Saúl ya después de haber sido ungido rey y en el 20 del 10 versículo 20 del 10 dice y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Mactri y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis y le buscaron pero no fue hallado preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón y respondió Jehová y aquí que él está escondido entre el bagaje fíjese que Saúl tenía miedo de ser ungido porque él sabía lo que se le venía él sabía la responsabilidad de ser el hombre delante del dios todopoderoso y dice que se escondió en medio del del sacate que usaban para los animales para alimentar a los animales pero dios sabía dónde estaba y de ahí lo fueron a traer para ser ungido ya como rey pues en el capítulo 11 nos dice que Saúl derrota a los amonitas un pueblo malvado en el 12 nos habla del discurso de Saúl después de aquella victoria dice cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestro bueno ahí está describiendo lo que les decía de toda la 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 manera como habían sido liberados en en el 13 empieza algo importante en el capítulo 13 empieza la guerra contra los filisteos una guerra que iba a durar años y que tiene muchos cosas importantes que nos relata la biblia como el como la batalla de David contra Goliath era Goliath era un filisteo David era del pueblo de Israel en el 13 capítulo versículo 5 dice entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30 mil carros 6 mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron y acamparon en Miemás el oriente de Bet-Aven cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto se escondieron en cuevas en fosos en pequeños rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galat pero Saúl permaneció aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando Israel le tenía miedo a lo a este pueblo filisteo ya que eran hombres grandes expertos en la guerra y bien armados Israel recordemos que era una nación que apenas empezaba a formar y dice y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres Saúl pues y Jonathan su hijo y el pueblo que con él se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín pero los filisteos habían acampado en Mijmas y salieron moradores del campamento de los filisteos en tres escuadrones un escuadrón marchaba por el camino de Ofra bueno ya en el capítulo 14 pues nos dice parte de toda esta guerra como Jehová Dios salvó al pueblo de Israel con un ejército pequeño pero con la mano de Dios sobre un ejército gigante que era los filisteos un enemigo que toda la vida acechó a Israel vamos a ir al 49 del capítulo 14 dice los hijos de Saúl fueron jonatán y saí malquicia y los nombres de sus dos hijas eran el de los de la mayor maerad y el de la menor mical y el nombre de la mujer de Saúl era a yonan hija de ayon más y el nombre del general de su ejército era abner hijo de ner tío de Saúl porque sis padre de Saúl y ner padre de abner fueron hijos de aviel vamos a ir al último capítulo de este de este vídeo que es el capítulo 15 y quiero que que ustedes mediten lo que voy a leer porque dice Saúl desobedece a Dios y es desechado como rey por una pequeña desobediencia Saúl es echado de la gracia de Dios miren lo que dice dice así ha dicho Jehová le dice el profeta Samuel de los Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo a Malek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto ve pues y hiere a Malek destruye todo lo que tiene y no le no te apiades de él mata a hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos asnos Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá y vinieron Saúl a la ciudad de Malek puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los cesneos y dos apartados y salir de entre los de Malek para que no os destruya juntamente con ellos porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Malek quiero aclarar aquí un punto que muchas personas no entienden por qué Dios mandaba a matar pueblos enteros en ese momento bueno como lo he dicho muchas veces para Dios Dios sabe perfectamente que la que la muerte no es el final del ser humano muchas veces la muerte solo es la puerta para entrar a la otra vida cuando Dios dice aquí que mataran a niños y aún los bebés de pecho es porque Dios no quería que esos bebés se contaminaran en pecado como lo habían hecho sus padres y yendo en pos de dioses ajenos entonces al quitarles la vida desde niños morían siendo inocentes y iban a alcanzar salvación pero si Dios los dejaba ser adultos esos adultos iban a crecer en maldad igual que sus padres entonces ahí hay que entender que Dios usa la muerte como una línea para que tú no cruces al pecado y seas destruido en en vida eterna no miremos solo la muerte de bebés inocentes miremos que esos bebés pasaron a una vida eterna sin conocer el pecado antes de que lo hicieran igual que sus padres el 7 dice Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur que está al oriente de Egipto y tomó vivo a Gad rey de Amalek pero a todo el pueblo mató a filo de espada fíjense dejó al rey con vida esa era la desobediencia Dios le había mandado decir que matara a todos pero este se dejó llevar porque el rey le ofreció riquezas y lo dejó vivo y dice y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y todo lo bueno y no le quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo fíjense estuvieron en menos a Dios dijeron bueno estos animalitos se ven buenos llevémoslos para Israel nos van a servir de comida cuando Dios había maldecido todo eso trajeron lo maldito a su casa cuántos de nosotros llevamos cosas maldecidas a nuestro hogar símbolos películas programas juegos para nuestros hijos cosas que Dios ha maldecido nosotros la traemos a nuestro hogar hay que tener cuidado con eso y le dijo Jehová a la al profeta me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo te he cumplido la palabra Jehová Samuel entonces dijo pues qué valido de ovejas bramiantes de vacas estoy que yo oigo con mis oídos y Saúl respondió de Amalek los he los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas entonces dijo Samuel a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho y dijo Samuel aunque estés eras pequeño entre tus propios ojos no has sido hecho jefe de la tribu bueno aquí en esto en esta continuación después del 18 ustedes van a leer todo lo que Dios le dice a Samuel a perdón a Saúl hasta que finalmente dijo le dice que Dios lo ha desechado y que lo va a quitar por rey y va a poner otra persona déjeme decirle que después de esto en el próximo vídeo vamos a estudiar lo que fue del capítulo 16 en adelante después de esta acción Saúl quiso enmendar su error quiso arrepentirse clamó a Dios perdón pero Dios ya no se como vio de él ya lo vio desechado es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado de no desagradar a Dios en algo tan fuerte que él diga ya no quiero saber más de esta persona y lo voy a desechar de mi presencia y le voy a dar la espalda nunca más oír sus oraciones eso fue lo que pasó con el rey Saúl primer rey de Israel espero que le guste y Dios le bendiga bye bye yo